Hello chicos, good morning, good morning, sean todos bienvenidos a este nuevo video de nuestra clase de inglés Siempre es de mucho gusto y de mucho agrado encontrarnos por aquí compartiendo nuestra clase So, nos presentamos nuestro nuevo tema de hoy, ok, por lo tanto chicos estar listos a estar atentos a lo siguiente En la semana estuvimos hablando acerca del tema CAN, del modal CAN, seguimos con ello, pero no ponemos más aplicativos, más prácticas, más resúmenes Para quedar bien reforzados acerca de ello, así que chicos por favor, observar el video para estar todo listo y también practicar la pronunciación Ok, let's start So chicos, antes de empezar con este tema les menciono que para el trabajo de la sesión de Zoom Les voy a pedir que tengan listo una hoja en blanco, sus lápiz y sus colores Por favor, una hoja separada que no sea el cuaderno, una hoja bastante separada, ok So, let's start Can you, can you, nuestro nuevo tema Can you, what's can you, puedes, ok, puedes Ok, so, nos dice por acá Right sentences using the modal CAN and the words that are in the box Right sentences using the modal CAN and the words that are in the box Que nos dice escribir oraciones usando el CAN y las palabras que están en el recuadro So, those words So, chicos, acá vemos cuatro imágenes Cuatro imágenes Por lo tanto, nosotros vamos a hacer preguntas en la primera parte, ok Y luego vamos a responder Ok, let's start Can she swim very well? Can she swim very well? Yes, she can Si, si ella puede Ok, porque vemos a la niña nadando The next, please, here Can he ride a bike? Can he ride a bike? Can he ride a bike? Yes, he can ride a bike Yes, he can ride a bike Ok, podemos decir yes, he can Ok, so good The next, please Can they cook a cake? Can they cook a cake? Podemos decir they porque están dos personas Y como nosotros no nos incluimos en ellos, decimos they Ellos, en este caso ellas Can they cook a cake? Yes, they can Yes, they can cook a cake They can, si, si, ellos pueden Ok, the next one, please, here Ok, can they Can they play tennis? Can they play tennis? Yes, they can play tennis Or just they can Ok, they can So good and so good Ok, chicos Este va a ser nuestra pequeña práctica En lo siguiente tenemos preguntas y respuestas Pero vamos a trabajar entre compañeros De dos en dos So let's see ¿Cómo va a ser? Ok Answer the following questions Answer the following questions Ok, examples Can you sing a song? Chicos, esto es lo que vemos acá es un ejemplo Can you sing a song? Puedes cantar una canción Yes, I can Con dispositivo Y si puede cantar No, I can't Or can not Porque no puedo O no puedo hacer Ok So please Let's see Questions and answers Questions and answers Va a preguntarse de uno al otro Pepito pregunta a Fabio Ok Va a preguntar Can you run? Yes, I can Yes, I can Entonces Pablito le pregunta a Pepito Can you write? Yes, I can write Yes, I can Ok Luego otro compañero le pregunta al otro Can you draw? Y este le responde No, I can't So sorry Oh my god So sorry Que él no puede Ok The next please Can you swim? Can you swim? No, I can't swim Oh my god De esta manera chicos De acuerdo Al que nosotros Estamos capaces De hacer todo lo que menciona aquí Vamos a Responder las preguntas Como les vuelvo a decir Se va a trabajar entre compañeros You will work with your partner Please With a new partner Ok We will look for new partner Then you will ask and answer Questions And answer Of course Que guys So please Study Así que chicos Por favor estudiar Repasar Tenemos nuestras evaluaciones Ok That's it Really thanks for watching this video Agradecerles Por estar aquí Observar este video Que guys Practice Please Practice Chicos Enfocarse Lo que es Más la pronunciación Que es muy importante La pronunciación Ok That's it Really thanks guys For watching this video I really appreciate it Goodbye Goodbye Goodbye